1. Acaparamiento de tierras y aguas por las granjas e industrias porcícolas y avícolas, así como por la agroindustria en particular, invernaderos industriales que están creciendo exponencialmente en el Valle de Tehuacán. Los pueblos observamos que están disminuyendo los niveles del agua en los pozos, afectando el derecho social de los pueblos al agua para destinada a la actividad campesina. 2. Contaminación de las aguas subterráneas por las granjas e industrias porcícolas y avícolas, agroindustria y lavanderías de la industria manquiladora que descargan sus aguas residuales tóxicas al drenaje municipal de Tehuacán y al dren de Balsequillo, sin tratamiento alguno y al margen de toda la normativa del Estado. 3. Contaminación de tierras y aguas subterráneas por los vixiviados de los residuos peligrosos, lodos y desperdicios textiles, desechos de las granjas, entre otros, depositados por más de 28 años en el relleno sanitario del municipio de Tehuacán, ubicado en propiedad comunal del pueblo de Santa María de la Asunción, Cuapan, a su vez comprendido dentro de esta reserva, de la misma reserva de la biosfera Tehuacán, así como la contaminación del aire que producen los residuos peligrosos, compuestos orgánicos volátiles y mismas que se han agravado por el incendio del basurero tóxico que inició hace más de un año y continúa al día de hoy. 4. Contaminación de tierras y aguas subterráneas por residuos peligrosos de las maquiladoras depositados más recientemente en el patio de maniobras ubicado en Terribario de San Marcos de Costla. 5. Enfermedades vinculadas a la contaminación de las aguas subterráneas, tierras y aire con sustancias peligrosas y compuestos orgánicos volátiles tóxicos, en particular la alta incidencia de cáncer entre la población. Vemos el problema del relleno sanitario que ya tiene por más de 28 años que llegó a su capacidad de la basura. Aún así los del ayuntamiento pretenden nuevamente reabrir el relleno sanitario. Somos pueblos que cultivamos la tierra, somos pueblos que producen jitomate rojo, jitomate verde, maíz criollo azul, maíz criollo blanco, calabaza también y muchos otros productos del campo que llegan hasta las centrales de abasto de acá de la ciudad de México, del estado de Oaxaca, del estado de Veracruz. Y algunos son importados. Por eso nuestra preocupación, no solamente porque usamos esa agua para uso doméstico, sino que también la usamos para cultivar nuestras tierras. Los hechos involucran residuos peligrosos, por lo tanto, compete a las autoridades federales intervenir sin dilación alguna a fin de asegurar que se detengan y remedien los daños, además de garantizar la no repetición de los hechos. Pedimos que no se escatimen sus esfuerzos hasta verse restituidas las condiciones para la vida de nuestros pueblos. Sin tierras fértiles, agua limpia, territorios sanos, empleos dignos y salud, no podremos subsistir como pueblos. ¡Gracias!